Acabame de matar, pa' que me dejas de giro Y a mi amor te rey me volvió un perro Y la muerte rellena Acabame de matar, pa' que me dejas de giro Acabame de matar, pa' que me dejas de giro Si tú ya no vueles más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, te fue el alma en cada pedazo Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti y tú nada que haces caso Yo, 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 yo la rapeo, yo la canto Mira cómo me duele el asfalto Mira, me fumo un piste guato Soy de Guanajuato Con toda la banda, con toda la clica Fumamos María, fumamos la gripa Aquí en la esquina, en la camina Aquí en la canina, aquí en la tarima Fuerza regina pa' la banda Cinco fumando pura marihuana Toda la piste semana Una piste santa Desde Manterrey Como a mí Pa' que pase como chicos fumando la fe Con toda la banda de la Santa Fe Uno, cuatro, siete, tres Uno, patote Uno, locote Bien ribote Uno, pinche borracho Y saludo pa' toda la banda Que están tomando, fumando Una fuerza regina, perro Acá me levantar pa' que no me dejas herido Acá me levantar pa' que no me dejas herido Si tú ya no hueles más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar ¡Monterrey! Muchas gracias del canal Pa' toda la raza presente Mañana en los guachos Mañana voy a cantar aquí Pa' toda la raza de Monterrey ¡Monterrey! Y voy a estar invitando un perro Pa' que se vengan a los perros Mañana lo que está pasando aquí Que a lo mejor le cajemos a tomar la ceca ¿Te invito o qué? ¿Te invito mañana o qué? ¡Qué perro! ¡Estamos invitados con todo! ¡Explica! Mañana... ¡Santa Biblia! Mañana lo voy a cantar aquí parlando ¡Muchas gracias, carna! ¡Arregliendo! ¡Monterrey! ¡Ese grito, mi compa santa! ¡Sí! Se llama... ¡Sí!